Yo antes de empezar el tratamiento estaba en 280 kilos. Y gracias a Dios, con la ayuda de la gente, pude bajar 65 kilos. Bueno, ahora se me está complicando mucho. Muchísimo, muchísimo, porque no tengo para hacer la dieta. Me están ayudando con las viandas, tengo una profe de gimnasia y una gineciola que me ayudan. Pero me hace falta la ayuda para el desayuno, la merienda, todo eso. O si no, alguien que dé trabajo para hacer en la casa. Eso es lo que quiero yo. Ramón Pereira tiene 46 años, pesa 220 kilos. Su obesidad es una enfermedad que padece luego de que su papá falleció. Producto de esto, perdió su trabajo y permaneció durante muchos años en cama. Pero su fe y las ganas de salir adelante son más fuertes y hoy Ramón quiere continuar bajando de peso para poder operarse. Para esto, necesita de la ayuda de todos. Yo quiero trabajar o que me ayude. No quiero dinero de nada. Yo quiero ganarme un plato. ¿Cómo es su vida a partir de este problema físico que usted tiene? Es muy complicado. Solo el gordo sabe lo que pasa uno en la cabeza cuando se levanta. Sabe que está haciendo tratamiento y no tiene para seguir. Y se me está complicando mucho. Y yo lo que no quiero es volver a estar ensayado. Estuve cinco años encerrado. Las personas que me están ayudando a mí son ángeles. Porque ellas, las quineas sordas, fueron las que empezaron el tratamiento conmigo. Ellas vinieron tres meses y me hicieron el tratamiento acá en la casa. Hasta más o menos poderme parar. Bueno, después ya me empezaron a buscar. Y me llevan al consultorio de ellas. Y después de la empresa FIT, Dabra Zabandal me manda una profe de gimnasia. Y de Villa Allende, Celeste, me mandan las viandas. Eso tengo. Pero lo que se me complica más a mí es el desayuno y merienda. Al no tener eso, es lo mismo. Se le complica. Se me complica mucho. Y cobra una pensión que realmente no le alcanza para mantener a su familia. No, no. Son cuatro mil pesos. ¿Y se siente discriminado por su condición física? Sí, obvio. Sí, varias veces que me han venido a buscar para ir al hospital, me han subido un chemio acá en la puerta y me han dejado en la esquina. ¿Por qué? Y porque dicen que cuando llegaron a la esquina que no podían, digamos. Y varias veces me han llevado en la ambulancia, me mandaban y me dejaron allá, en el hospital. Y después yo me tenía que ir a buscar y me han ido a buscar. Porque no me iban a buscar, tenía una demora de dos horas, tres horas y yo no podía estar. Y bueno, y así la estoy peleando. Así es mi vida. Últimamente fui a control, me pasó y no logré bajar nada. Y eso ya me dio como me bajone. Claro, no estaba haciendo bien la dieta. Se me complicó mucho. Y este mes también se me fue terrible. Pero yo tengo fe que he puesto las pilas y con lo que he tenido, bueno, se verá la balanza. Y el gran amor que tiene lo vemos ahí con la remera de su club, de Belgrano. Es lo más grande. ¿Es lo más grande? Sí, quiero, espero devolver la cancha, el principal. Ese es el sueño que tiene. Este es el sueño que tiene. Y sí, es un trabajo mucho mejor para mí. Mucho, mucho mejor. Bueno, y a partir de esto que tiene, ¿usted cómo cambió su vida? ¿Cambió su vida radicalmente? Sí, mucho, mucho. Yo ahora puedo salir a la puerta y hasta la esquina, puedo bañarme solo, cosas que no hacían. Ajá, se puede bañar solo. Me levanto solo, manejo solo, ya. Es cosa increíble como uno... Y eso te da más ganas de seguir. Bueno, ¿y qué recuerda de esos años que estuvo encerrado en una habitación? No, no quiero ni recordar eso. Nada. No. Ahí le voy a tirar la fotito ya de 5, no quiero ni volver eso. Es difícil. ¿Sólo por el gorro? Claro que sí. Es muy difícil. Bueno, hay que seguir peleando, ¿no? Hay que seguir peleando. Con la fe, todo se puede.